...de compromiso, tu calmado y yo nervioso, viene el Nayarita, puro Tepic Nayarit para ser exacto Y ahí tenemos a mi compa Chuyito, dos, tres, dos, diez años, haciendo bien las cosas, dos, tres en el mirada Y ahí tenemos al compa Yeye buscando el espacio perfecto, este ejemplar que se recarga hacia el lado derecho, haciendo imposible el barrigo del compa Yeye Ahí vemos a los amigos kinestes echándole la mano, hablándole bonito, diciéndole al toro no se duele, se va a buscar una bastantito Y ahí lo tenemos, se viene el dinete buscando el espacio, no le pierdan la mirada a la caja metálica, si a Colombia siente rigor Y ahí se viene buscando el espacio, le mete a manos al percante grata, apunta, prepara y dice Puerta a puerta, se viene el de Tepic, el columpio, vayan que reparo, los alabones de la vuelta con el mismo Nayarit y muchas peleas Parece ser que se va el hombre, se endereza con los hombres mayaritos, se merece si mi compa Yeye Es con los bolitos, endereza también a ella, es un aburruto, eso es todo mi querida Vamos con la vuelta con el quite, haga el quite Y eso es todo mis super locos